Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos, un abrazo enorme, bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente a miércoles día, miércoles 3 de noviembre, estamos en vivo y en directo, 5 y 46, 5 y 46 de la mañana, señoras y señores aquí venimos para festejar, ¿a quién? A la ciudad de Cuenca, por supuesto, que viva Cuenca, vivan los Morlapos, señores y señores felicitaciones para todos ustedes, aquí que nos escuchan regularmente y nos ven regularmente, aquí en el despertar un abrazo, y Capullito, y muy buenos días a todos, 5, 5 y 46 de la mañana, y obviamente la mañana no es completa no es perfecta y no se puede festejar totalmente la quinta de Cuenca, si no es con la presencia de ella, de la diosa, de la indomable, señoras y señores como ustedes, Alison Pedrillo, la potra Hola, hola, muy buenos días, mis amores, muy buenos días, en la mitad de una semana, cortica de labores, en la mitad de una semana donde hoy celebramos a Cuenca, la tenas en Ecuador, Cuenca, querida, un beso gigante para cada uno de ustedes ahí estuvimos viendo el reportaje, porque nuestro compañero, Carlos Julio Gurumendi, estuvo por allá celebrando, degustando, disfrutando, también informándonos y trayéndonos tantas cosas lindas para demostrar todo lo que Cuenca tiene, un gran atractivo turístico colonial para todos los que somos, pues, hijos del Ecuador y también los que vienen desde afuera, un abrazo gigante empezamos esta jornada informativa con pie derecho, hoy miércoles, ombligo de semana eso, muy bien, que nada, que nada, nadie imposibilite que sea feliz hemos estado en momentos difíciles, complicados estos fines de semana, obviamente estamos algunos asustados, no queremos salir a nuestras casas pero que no nos roben la felicidad, amables televidentes tenemos que seguir para adelante, porque siempre digo los buenos somos más, los buenos somos más que se celebren las fiestas de Cuenca como se deben festejar, como se deben celebrar y seguir para adelante, no tener miedo y siempre tratar de ir con una sonrisa a buscar diariamente el pan con honestidad, con fuerza, con trabajo que es lo que necesita, no estos desgraciados delincuentes que nos quieren quitar la felicidad, nos quieren quitar la paz quieren cebrar el miedo, para eso nosotros tenemos que, debemos tener interés y seguir adelante, con la familia, unidad, fuerza y meterle pujanza, no vamos a dejar de desmayar 5 y 48 de la mañana, mi querida Petrita no vamos a dar tregua, como lo menciona José Luis y no solamente la alegría, sino que nadie nos quite hoy la esperanza de que vendrán tiempos mejores estamos atravesando como país un momento bastante difícil pero que eso no apague la luz de esperanza que debe de existir en cada ecuatoriano en cada niño, en cada ciudadano, en cada comadre en cada vecino, que se levanta siempre con susto, que se levanta con temor pero que hoy, eso no sea mayor ni superior a las ganas que usted tiene de salir adelante cautos, hay que cuidarnos, tenemos que apoyarnos entre ciudadanos, correcto pero siempre con la alegría, con la esperanza y con las ganas de sumar porque como lo acabas de mencionar José Luis, los buenos somos más y que viva el Ecuador, viva Alas republicanos a levantarse y despertarse en todos viva Cuenca sin que puedan poder festejarlo junto a ti felicitaciones Cuenca, fuerte el aplauso que viva, que vivan los morlacos que viva esta tierra tan bella que uno de los atractivos para ustedes para mi es la gastronomía a mí me gusta muchísimo ya trago hasta salivita ahorita estaba viendo los reportajes de Carlos Julio Brumelli que ganas de aceptarme a comer si se ha comido un cuy le cuento que si he comido si he comido un pedacito pero más de muchas la papita con cuero, la salsita o sea la cabeza del cuy no se la ha comido nunca no se la van a mostrar esa cabeza la motepillo motesucio las cascaritas el ocro el ocro de papa fantástico allá el hornado, increíble viva Cuenca, allá toda esa gente un abrazo, fuerte abrazo, solidita 551 hay mucha gente que el día de hoy va a retornar de Cuenca hacia acá, hacia Guayaquil tenga mucho cuidado por favor en carreteras ecuatorianas hay peligro constante entonces usted tiene que tener siempre las debidas precauciones revise su vehículo, utilice el cinturón de seguridad respetemos la distancia entre un vehículo y otro y por favor dejemos esto de lado el celular no no cuando estés manejando por favor tratemos de estar siempre atentos al volante muy bien, perfecto 5 y 52 de la mañana y vamos a arrancar ya rápidamente la información porque estuvo lamentablemente digo muy movido en el sentido negativo pero hay que seguir luchando hay que seguir para adelante mi querida Alicia por supuesto este feriado en este feriado se registraron nuevos incidentes en la penitenciaría del litoral durante una balacera tres internos fallecieron y un guía penitenciario resultó herido los nuevos incidentes se dieron desde el sábado en la penitenciaría del litoral y la mañana del domingo en el centro de privación de libertad guayas número uno se escucharon disparos en uno de los pabellones el grupo especial de acción penitenciaria del SNAI efectivos de las fuerzas armadas y policía nacional ejecutaron un operativo de requisa pero al día siguiente nuevamente se registraron disparos en los pabellones 2 y 3 del centro carcelario el servicio nacional de atención integral a personas privadas de la libertad informó en su cuenta de twitter que como consecuencia un interno resultó herido el mismo que fue atendido y retornó a su celda de forma inmediata se realizaron nuevas intervenciones el equipo del GUIR levantó un artefacto explosivo y se decomisaron varias evidencias 16 armas blancas 9 celulares 102 municiones 3 alimentadoras 254 paquetes con sustancias de estupefacientes 1015 dólares en efectivo 2 armas de fuego una Pietro Beretta una arma Spielberg la policía nacional se está realizando los operativos constantes con las unidades tácticas que tiene la policía nacional sin embargo a las 17 horas con 30 minutos durante el conteo de las personas privadas de libertad se dieron nuevamente disturbios con disparos hiriendo de gravedad a un agente de seguridad penitenciaria quien fue trasladado a una casa de salud la policía la policía ingresó con refuerzos al centro carcelario pero a las 21 horas una vez más se registraron detonaciones los internos recluidos en el pabellón 3 donde lideran los águilas realizaron disparos hacia el pabellón 2 de los chone killer los enfrentamientos dejaron tres reos fallecidos en el pabellón 5 se encontró a 2 ppl en el suelo sin signos vitales y con heridas por arma blanca además una pierna en la búsqueda de este tercer cuerpo se halló en una alcantarilla a la persona privada de la libertad con desmembramiento de sus extremidades superiores e inferiores y la cabeza en el techo del pabellón número 2 junto a artefactos explosivos artesanales que fueron desactivados entre tanto la angustia se apoderó de los familiares de los internos están en el pabellón 2 y me clamore que no sé si están vivos o estarán muertos yo estoy asustada como familiar porque yo tengo a mi hijo entre el día sábado y yo no sé de nada ya es demasiado, cada vez hay muertos señorita informó Roselena Vázcones bueno ahí está, ¿qué le parece esta situación que estamos viendo? el pan nuestro de cada día ya se ha hecho regularmente o nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado o bien acostumbrado a ver este tipo de cosas que están pasando ellos son amos y señores los que están dentro, digo, de la cárcel donde prácticamente hace lo que le da la gana se ha podido evidenciar que el estado de excepción no sirve lastimosamente no ha generado el resultado o quizás la sensación de que haya mermado o que haya bajado el pulso que se encuentra en la ciudad de las personas que regularmente observan o tenemos este tipo de cosas vemos que no ha bajado prácticamente en lo absoluto es más, se ha incrementado los índices delictivos y de violencia sobre todo en estas cárceles ha ingresado la policía, ha ingresado los militares y a las cuentas de unas horas después otra vez el balazo dentro de las cárceles entonces ¿para qué sirve? yo creo que en este caso ¿sabes de quién me conduelo en esta situación? de los guías penitenciarios porque la gente dice, las personas comentan no, pero es que ahí están los guías los guías prácticamente están así así, a lo que diga los demás a lo que diga el otro a lo que ya sabes que si no haces esto cuidadito cualquier cosa pero en este caso pienso yo en mi ignorancia porque ignoramos muchas situaciones que deberían de estar dentro de estas prisiones con todo lo que ha pasado perdóname pues los equipos de inteligencia gente que tiene que estar ahí directamente ¿por qué? para prevenir o sea, no ir después de que ha sucedido estas situaciones sino estar antes y durante desde que este tipo de situaciones se den y se den de forma desenfrenada generan un caos hay muertos mira de qué manera o sea, todo lo que está pasando todo lo que está sucediendo insisto, yo creo que los señores de las Fuerzas Armadas deben de estar dentro de estos lugares deben de hacer un trabajo en conjunto con los guías penitenciarios con Policía Nacional estar dentro del lugar no solamente cuando los llamen cuando ocurren este tipo de situaciones sino estar antes permanecer ahí y en otro tipo de lugares tú miras la delincuencia a nivel nacional en este feriado cómo se ha muerto cómo se ha movido vamos a salir de estudios ahora y está nuestro compañero Carlos Julio Goromendi a esta Carlos Julio, ¿no? a esta hora de la mañana déle paso entonces me quería apuntar muy buenos días Carlos Julio tú no tienes muchos detalles de la información de todo lo que ha ocurrido durante el feriado este fin de semana ¿cómo estás? excelente miércoles para ti un fuerte abrazo muy buenos días Alison, José Luis amables televidentes en efecto un feriado muy movido un feriado que ha puesto en zozobra a muchas personas a muchos guayaquileños y ecuatorianos debido a los altos índices de violencia muertes robos que se han registrado y es que en las redes sociales minuto a minuto se veían videos videos de personas aficionadas de cámaras de seguridad como plasmaban estos hechos violentos ¿dónde estoy? estoy en el sector sur de Guayaquil en la Pradela 2 donde el fin de semana durante este feriado una muerte violenta se registró en la zona la policía nacional está reforzando las seguridades en este sector hay dos personas también que resultaron heridas pero más adelante compañeros vamos a ampliar esta información y cómo está la situación en esta zona de Guayaquil el sur de la urbe porteña bien un fuerte abrazo para todos buen día miércoles aunque estamos en feriado pero nosotros siempre al pie de la información José Luis Alison buenos días muchísimas gracias Carlos Julio estaremos nuevamente en contacto contigo para que nos brindes mayor detalle de lo que acontece en los exteriores son las 5 de la mañana con 57 minutos continuando con la información seguimos le preguntamos a los editores si seguimos si alcanzamos o o vamos muy bien son las 5 con 58 ya 5 con 58 hayan el cadáver de un hombre en la vía perimetral esto ocurrió en Guayaquil el cuerpo estaba maniatado y presentaba varios impactos de bala veamos el cadáver fue descubierto aquí en la salida del panteo metropolitano justo en la oreja vial que conecta a la vía perimetral con la vía a la costa en Guayaquil este sábado tenía una camiseta envuelta en su cabeza y se notaba que en esa parte de su cuerpo le habían propinado varios impactos de bala si se encontraban varios indicios balísticos y otro tipo de indicios que igual van a ser presentados a la autoridad competente para las pericias correspondientes según datos preliminares de la policía nacional se trata de un hombre de aproximadamente 35 años con varios tatuajes en el cuerpo quien además estaba maniatado aunque aún se desconoce su identidad puesto que no tenía documentos el cuerpo de la víctima se encontraba con las muñecas atadas con una cinta adhesiva transparente el cadáver fue trasladado hasta el laboratorio de ciencias forenses para la autopsia y el análisis de rigor a su vez se revisarán las cámaras de seguridad del sitio para verificar quién o quiénes lo llevaron hasta ese punto posterior ya levantando las necrodactilias del señor y haciendo el trabajo en la identidad humana del señor se va a determinar a quién pertenece el cuerpo informó Adriana Peralta bueno ya estamos para comentar eso porque son exactamente las seis de puntos mi querida Potra y es momento de saludar a todo el mundo buenos días en el despertar en ese miércoles 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 hoy 13 de noviembre empezando esta semana con fiebre empezando esta semana con alegría con ganas con entusiasmo con optimismo las novedades no son las mejores pero dice un dicho muy popular que en las peores crisis surgen las mejores oportunidades y usted así es como tiene que ver esta jornada con una gran oportunidad con un color verde lleno de esperanza y con mucha alegría que hoy la jornada laboral la jornada informativa no la empañe a nadie que nadie le quita la sonrisa claro que sí felicitaciones nuevamente a todas cuento un abrazo enorme felicitaciones 201 años celebrando la independencia de esta linda ciudad enorme hermosa que nos alegra a todos los ecuatorianos que es un lugar preferido por propios y extraños así que felicitaciones para toda la gente de Cuenca y la gente que se está regresando ya para acá porque hasta hoy día hay feriado hoy es un feriado es un feriado recuperable un día recuperado a merced de la empresa público-privada sí o no en este caso nosotros decidimos estar aquí y que sea pues que ustedes con el despertar de la noticia en este momento pues recibiendo todo lo acontecido durante este feriado muy bien perfecto son exactamente las 6 y 2 de la mañana señoras y señores ahora sí nos ponemos serios porque estas imágenes este video de esta noticia que se presentó el fin de semana puso en alerta puso en zozobra y una situación inverosímil quizás para algunos lo que decían lo que comentaban lo que sucedió a continuación así es pero la voz cantante ay cierto claro lógico imagínate no yo sé que es producto de todo lo que ocurre bueno así es a la cuenta de 3 2 1 con ustedes titulares vamos guaguito sorpréndeme roban más de 20 mil dólares a recaudadores de los estacionamientos del malecón 2000 en el centro de guayaquil violencia no se detuvo durante el feriado varias personas fueron asesinadas en diferentes puntos del país halloween fue el pretexto para asistir a fiestas clandestinas incluso en una urbanización privada se intentó ingresar a 500 personas varios muertos y heridos fue el saldo trágico de accidentes de tránsito durante el feriado en la zona 8 presidente guillermo elazo anunció una nueva reserva marina de 60 mil kilómetros cuadrados en las islas galápagos en el marco de la conferencia sobre cambio climático de la ONU en glasgow reino unido bueno 6 y 3 en la mañana efectivamente tenemos un menú extraordinario informativo ya vamos a estar adelante hablando también del tema de las fiestas clandestinas donde hubo gran cantidad pero yo también digo está mal está pésimo todo está no operativo pero de 30 de 40 uniformados cuando podrían haber sido utilizados podrían irse a otra parte donde hay el peligro donde las papas queman digo yo y está mal está pésimo nadie justifica esto de acá pero hay que tener coherencia revisar analizar todo para poder hacer bien las cosas y lo que mejor nos pueda ayudar como ciudadanos y obviamente los papitos las mamitas que dicen ay mi hijo donde estará ahí en la pista sabes que siento que hay una burla que hay una mofa sobre las ordenanzas sobre las decisiones que se toman con el fin de mejorar en todos los aspectos por parte y parte entonces aquí no estamos a favor ni en contra de nadie ojo yo no tengo nada en contra de ninguno de ustedes autoridades ni en contra del populacho de la ciudadanía pero pecamos por irresponsables pecamos por confiarnos y de pronto hasta por decir no yo mejor voy por acá que la situación está más fría y que me va a meter por allá porque no sé qué me pueda pasar entonces no es así seguimos con esta información de hoy miércoles 3 de noviembre roban más de 20 mil dólares a recaudadores de los estacionamientos del malecón 2000 esto ocurrió en el centro de Guayaquil sujetos armados se llevaron una mochila en la que iba el dinero y agredieron a las dos personas encargadas de su traslado vamos y después lo comentamos es el instante que los ladrones tienen el plan ejecutado al 90% listos para salir del malecón con una mochila que contenía billetes y monedas los dos con gorras mascarillas y armados en medio de una área pública muy concurrida en el malecón 2000 en ese espacio de la ciudad se cometió uno de los primeros robos el mes de noviembre 21 mil dólares que trasladaban esos dos ciudadanos que luego fueron agredidos ¿cómo le van a robar aquí? le robaron con pistola ahorita de parqueo en parqueo venían ellos recogiendo dinero de los cajeros y venían con un guardia a los dos les pegaron en las cabezas y con arma con la arma los dos andaban armados una compañera salió a ver si las motos tenían placas y efectivamente no tenían placas eran dos motos pero los ladrones habían llegado minutos antes tenían estudiado todo el lugar y solo esperaban el momento indicado para atacar y era el paso por ese sitio de los dos hombres que terminaron con un corto en la cabeza por los cachazos que recibieron estábamos trabajando y había unas personas que habían ingresado al parque solo hicimos como con un tipo de broma diciendo un hacherito y algunas chicas como que le estaban pidiendo dinero y el ratito fue en esta parte de aquí donde fue el robo según los videos del sistema de vigilancia del malecón los dos delincuentes escaparon por esta puerta para luego correr llegar hasta esta vereda donde estaban dos antisociales más en dos motocicletas quienes les ayudaron a escapar de este sector del centro de Guayaquil estos movimientos de acuerdo a la información que recabamos la información lo tenían exclusivamente los funcionarios entonces pensamos tenemos alguna hipótesis de que alguien de adentro mismo dio la información para que se produzca este robo por su parte la fundación malecón 2000 en un comunicado confirmó que personal que corresponde a la recaudación de valores de los parqueos fue asaltado además que el incidente no dejó víctimas que lamentar y asimismo señala que la denuncia formal fue realizada a la par de la entrega de los videos a las autoridades para las investigaciones respectivas esperando contar con los resultados que permitan las capturas y sanciones de ley informó Charlie Pisa imagínate dos eran cuatro sujetos en total quienes los esperaban afuera en cada motocicleta motocicleta sin placa está prohibido hasta donde yo sé han hecho tantos operativos han cogido a cristianos a los que pecan de salir a trabajar por la derecha les han retirado la moto pero sin embargo en plena luz del día en plena calle principal del malecón en el centro de la ciudad dos hombres en dos motocicletas sin placa esperando como cualcita sale el otro cometiendo la fechoría tienen el chance de partirle la cabeza a uno de los chicos lo hacen en pleno lugar donde están los juegos mecánicos donde están las criaturas y salen como perros por su casa imagínate yo te voy a decir algo yo crucé la ciudad viernes sábado domingo y lunes por diferentes actividades a las que yo me dedico tomé diferentes rutas señores no vi ni un operativo no vi ningún operativo entonces insisto yo no tengo nada en contra de nadie pero entonces ¿qué estamos hablando? pues el señor presidente de la república da una ordenanza dice van a hacer esto van a hacer lo otro perdónenme pero para mí es una burla una burla porque al menos Guayaquil el puerto principal estuvo más votado que la palabra y esa es la sensación general que los antisociales hacen lo que les da la gana prácticamente han hecho de Guayaquil lo que quieren como en el viejo oeste te acuerdas cuando venía Pecosville el maloso panda no sé qué cosa y hacían prácticamente tenían en su sobra que ni los sheriff los podían contener pues ellos hacen lo que les da la gana dos en moto esos operativos siempre multan o regularmente multan a los que van a dejar a sus hijos a clase a los que van a dejar a su esposa al trabajo a esos son los que multan a esos son los que los cogen pero este tipo como tú lo dices porque fueron varios minutos que estuvieron ahí esperando esperando sigilosos que llegaran estos estos chicos que no tienen nada que ver pero yo si digo hay que revisar obviamente la hipótesis del policía es también tal cual yo también me apoyo en la misma no tengo las pruebas para decirlo pero vea imagínate pues no o sea dos más dos son cuatro ¿ah? blanco es y la gallina lo pone entonces yo si creo que debe revisarse ahí adentro quien podría haber sido el que informó pues como sabían en ese momento a esa hora que estos chicos venían recogiendo bueno estos chicos cualquier persona venía recogiendo de las diferentes garitas o diferentes puntos de estacionamiento ese billete y 21 lucas en una mochila oye con un guardia como estamos viviendo en la ciudad de Guayaquil como estamos viviendo en estas zozobras como estamos viviendo en este grado de criminalidad que existe con 21 lucas dentro del malecón como como que llevaras ahí como que si fuera 5 dólares rosas entonces discúlpame si hay que revisar el tema o que yo no estoy diciendo nada en contra de los chicos yo no yo digo el procedimiento ¿por qué no se llamó a un custodio o alguna cosa de estas para que tengamos de confiados imagínate todo el tiempo le decimos a la comunidad de la ciudadanía pida ayuda a la policía nacional para que ellos estén ahí al pie con ustedes porque no tiene ningún costo es de una forma gratuita pero en esta situación imagínate que ellos tienen que recorrer en todos los puntos de garita sí pero yo voy con policía a recoger ya no se puede confiar en nada pues hemos dicho aquí no podemos confiarnos en nada ni en nadie no podemos estar en una parte porque te chorean peor ahí y no solamente eso quieres abrir las redes sociales por A o por B y no sabes con qué te vas a encontrar hay un temor hay susto la gente se está enfermando de los nervios a tal punto que estamos en una época ya a la vuelta de la esquina de diciembre empiezan los juegos pirotécnicos tú sabes ¿no? los niños y tú crees que ya es vale tú crees que es vale y te da el brinco el brinco pero es el susto producto de toda la situación que está atravesando el país no solo Guayaquil el país entero de acuerdo 6 y 11 de la mañana y ahora vamos con otro mal también que siempre que sigue porque no se no dejamos de estar en pandemia todavía seguimos en pandemia por si acaso y varias fiestas clandestinas fueron intervenidas por elementos de seguridad en la ciudad de Guayaquil incluso en una urbanización privada se intentó ingresar a 500 personas que bárbaro que bárbaro no vamos a ver este Halloweenicidio hubo festejo durante los días libres Halloween no pasó desapercibido para muchos jóvenes los cuales asistieron a varias fiestas de disfraces lo malo es que se trataban de celebraciones clandestinas y una de ellas fue en una de las etapas de la urbanización la joya en la vía la aurora en este momento tenemos en garita como 60 adolescentes aparentemente esto es una invitación de una fiesta organizada donde los varones para entrar les están cobrando 3 dólares y a las mujeres 2 dólares y es que en este tiempo no son permitidas este tipo de actividades son 550 personas imagínense en una vivienda porque ni siquiera es en el club social 550 personas no van a poder entrar entonces que iban a estar estar deambulando en las calles de la urbanización con una tremenda irresponsabilidad pero en Lomas de Urdeza también ocurría algo similar pues desde este inmueble muchos adolescentes salían de una fiesta clandestina ustedes saben el nombre de la persona que les vendió las entradas no pero le veo yo sé la cara se lo oído a cuánto les cobró por cabeza a los hombres hay 5 y hay personas que les cobró 20 cuántas personas más o menos son como 150 personas incluso ya se fue un grupo como de 20 personas ya no se hicieron reclamar susto les llegó al festejo aseguran que no lo volverán a hacer más bueno eso dicen pues igual ya le vamos a pedir la cédula ahorita al señor que está arriba ay güey yo quería más en el cantón san bolondón se repetía la misma historia decenas de personas se encontraban festejando y en playas tampoco la cosa fue muy distinta informó julio césar y entonces la gente hace lo que le da la gana y hemos evidenciado no solamente con el tema delincuencial sino también como ciudadano en sí de tener el propósito de tratar de revertir esta situación yo sé que la gente está desesperada está encerrada está con este tema de la ansiedad los ataques de pánico y todas estas enfermedades o situaciones mentales que estamos pasando por lo que hemos vivido no solamente esto José Luis el tema de la delincuencia la preocupación jóvenes queridos sabemos y entendemos perfectamente el deseo de salir a divertirnos de retomar nuestra actividad social de alguna manera pero este tipo de fiestas clandestinas no solamente afectan por el tema de la pandemia que no se ha acabado sino que también genera violencia se mezcla con la delincuencia ¿por qué? porque puede que usted vaya con su grupo de amigos por ejemplo en esta casa dentro de esta urbanización en Daule 500 personas no pueden entrar a esa vivienda entonces ¿qué te da? que tienen que andar deambulando por el resto de las casas genera incomodidad a las personas que no están en nada pero también se aprovechan pues los ladrones en decir mira yo voy me pongo una máscara voy como que soy parte de la fiesta y cometemos la fechoría entonces imagínense hoy en día balas perdidas hoy en día pues el exceso de sustancias como alcohol genera accidentes de tránsito porque hay mucha irresponsabilidad y también un llamado a los padres de familia al ser conscientes es decir ¿dónde vas a estar? o sea si un momento mi hija me dice ¿sabes qué mamá? me voy a una fiesta ok yo te llevo luego te retiro pero si veo que hay demasiada gente no camina y vamos para la casa no te puedo dejar aquí yo le dije mira hazme el favor a mi hija de arranque tú sabes que estoy en los medios haz el favor de encerrarte y si va dime dónde vas a estar y obviamente sobre todo cuando hay mucho número de personas pues retírate ándate sí papá tienes razón porque ella misma me dice da hasta miedo que me pueda dar algo 6 y 15 de la mañana 6 y 15 de la mañana ahora sí vamos a cambiar totalmente porque aquí la potra quiere soplarla vamos a cantarte hoy en el mejor de tus días hoy tu cumpleaños queremos verla cantarla soplarla comerla y también repartirla y también eso muy bien perfecto y ahí come bastante dicen que los chicos riquitito bueno mi amigo Mendoza me repite el nombre por favor Marcos Mendoza 45 años Marcos ahí está de charro imagínate órale hijo que tengas el mejor de los cumpleaños felicidades que no la vuelta eso y que viva Juárez y Graciani órale muy bien perfecto dile felicidades Ramona cuando vuelvas aquí Ramona Ramona Lohor cumple 85 años comadre bella que tengas un bonito cumpleaños 81 años Ramonita felicidades y que el Todopoderoso te mantenga con este risueño existencia besos por aquí ella es a partir de los 80 aeronáptica a ver quién Carlita Vivar cumple 15 años mi amor que tengas hoy una linda jornada viva la quinceañera y nosotros levantamos esta agüita de vieja para brindar por tu vida salud para tus 15 años Carlita muy bien salud 15 años felicitaciones en su día seguimos con más ay que bonito eche poquito besi besi y jordan 20 años 20 años para jessi jordan becky 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 que dice dianita borja muy bien feliz cumpleaños que tengas el mejor de los días ella llegó un día como hoy esta hermosa galaxia hoy 3 de noviembre muy bien seguimos con más cumpleaños en este momento vamos a ver suéltala anhelito vamos a chocolatear ángel martínez 26 años ya está el arbolito la gente ya ha puesto sus árboles arbolito de navidad que siempre florece los 24 ahí está felicitaciones para mi pana para paliar un poco el tema sea un bálsamo después de tantas cosas que estamos viviendo vamos a ver mi querida luz campuzano estás pero regia divina feliz cumpleaños número 63 que dios se bendiga y que tengas hoy el mejor de los días muy bien perfecto aquí estamos entonces señoras y señores nos vamos a una pausa pero como dice usted pero antes dijo Morante primo de Angulo cuando conversó con Tulio en el barrio del Seguro que vamos a contarles que dos adolescentes resultaron heridos después de una balacera en el bastión popular tenemos todas las imágenes la llegada de estos delincuentes como se movían y como la gente gritaba corre 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 que pasó nos matan ya no nos maten por favor ya no muy bien estamos de vuelta 6 y 21 de la mañana gracias amables televidentes por estar en sintonía compartiendo aquí el despertar en este día miércoles 3 de noviembre la independencia de la ciudad de Cuenca recordando la independencia de la ciudad de Cuenca así es continuando con la información dos adolescentes resultaron heridos cuando sujetos armados dispararon contra ciudadanos que se encontraban en el exterior de su domicilio conversando en familia estaban estos ciudadanos junto a menores de edad la policía investiga este caso violento ocurrido en bastión popular en el noroeste de la ciudad de Guayaquil vamos a ver la nota en una tarde amena entre vecinos en pleno feriado habían niños sentados en los bordillos y otros parados en la calle hasta que llegó un automóvil negro al barrio se bajaron tres sujetos armados que se dirigieron hacia ellos y abrieron fuego como observan fueron segundos de pánico todos corrían para proteger sus vidas los pequeños eran también cuidados por los adultos uno de los sicarios se chocó con una de las moradoras del sector solo realizaron cinco detonaciones y se fueron de ese lugar corriendo ocurrió en el bloque cinco de evasión popular al noroeste de Guayaquil donde un adolescente de 14 años y otro de 17 terminaron heridos y hospitalizados aún se desconoce el móvil de ese hecho violento como también a quienes querían quitarles la vida yo que tirarme a mi cama tirarme a mi cama con mi mujer porque tú sabes cuando llega una bala perdida le cae a uno hay que guardarse temprano la casa porque aquí no es nada seguro afuera ese video está en manos en las unidades investigativas y del distrito pascuales de la policía nacional asimismo verifican videos de cámaras en locales cercanos para identificar la placa del sicario móvil informó Charlie Pisa oiga oiga mi querida aliso amable de que vale guardarse temprano si esto fue a plena luz del día de que vale mi querida potra si uno se guarda a veces y las balas dicen que caen por los techos que pasan por las rejas que se entran a balas a diestra siniestra que no puedes salir con tu criatura que no puedes salir a darle un paso esta gente a veces no tiene para poder salir a una playa para irse de feriado y quiero que se hacerme el pedicure que es como una vecina compartir con la comunidad que es algo tradicional algo tan normal pero ahora ni eso somos ajenos ese es el whatsapp de la gente pues aquí el whatsapp de la gente del barrio y que vienen 3, 4, 5 como solamente en este caso 3 a dar balas a diestra y siniestra ese niño mira que está sentado en la vereda no les importa que hay criaturas no les interesa nada ellos van con una consigna la consigna es matar al que está y los daños se choca en buena hora que a esta ciudadana el hombre de coraje no le metió un tiro tampoco porque pudo haber sucedido producto de que se cae ella al chocarse con él y los daños colaterales les importa un bledo quien muera quien no muera ellos les importa un bledo si los llenen los dejan ahí tirados en la calle les importa un bledo porque tienen una consigna son sicarios son asesinos a sueldo entonces yo insisto que la seguridad en el país debe de triplicarse porque no se hace nada con 100 policías y con 200 militares o sea en todo el país no solamente guayas estamos hablando provincia de los ríos estamos hablando de santo domingo de los haches las costas sierra oriente amazonía y todas las partes los pedacitos que quedan del ecuador tenemos que doblar triplicar la seguridad y sobre todo pues estar donde tú dices donde las papas queman no coger a ciudadanos que no tienen nada que ver o estar ahí quitando motos o estar ahí donde están las manifestaciones tirando gases y toda la cuestión hay que estar en estos lugares en estos sitios por favor hasta cuándo claro que sí mira tú que yo digo que a veces la policía hace lo que le alcance lo que puede los militares no es suficiente pero eso es insuficiente no es suficiente es la cantidad de delincuencia como está desvorada así es y yo voy a decir una cosa ya pariéndonos con Carlos Julio que está listo para entrar en contacto si no podemos si no podemos o no sabemos no es que no queremos sí queremos pero si no podemos no sabemos pidamos ayuda internacional pidamos ayuda que nos asesoren a ver qué es lo que se puede hacer y si está algo ahí hay tentáculos de corrupción hay pulpos de corrupción que hay desde hace mucho tiempo traigamos de raíz no negociemos con mafias no se debe negociar y yo me parece a mí que deberemos pedir ayuda así que no podemos hacer nosotros las cosas tal como están pasando esto ya se salió de las manos hace mucho tiempo muy bien compañeros llegó el momento de conversar nuevamente con Carlos Julio Burumendi compañero ¿cómo estás? buenos días tú te encuentras en el lugar de los hechos ¿qué tal? muy buenos días compañeros en efecto al parecer esta situación se ha salido de las manos ya mucha preocupación zozobra se ha vivido no solamente en Guayaquil sino en varias provincias y ciudades del país estamos en la Pradera 2 en el sur de la urbe oiga este feriado durante este fin de semana muchas familias salieron con sus pequeños a este parque cerca de las 22 horas y oh sorpresa cuando el tipo venía caminando por aquí fue prácticamente correteado por los sicarios quienes llegaron al punto aquí y lo asesinaron ahí vemos elementos de la Policía Nacional quienes han montado ya este operativo este control esta investigación el mayor Miguel Cadena quien es jefe del circuito centenario se encuentra con nosotros mayor muy buenos días que información se tiene en torno a esta nueva muerte violenta suscitada durante el fin de semana en la Pradera 2 muy buenos días nosotros pues como Policía Nacional actuamos inmediatamente luego de conocer pues este hecho se conoce que la víctima no es de este sector manifestaban de que algún familiar algún conocido pues había venido el ciudadano pues a visitarlo donde es pues intervenido por posiblemente los sujetos llegaron a una motocicleta nosotros como Policía Nacional hemos activado igual inmediatamente pues los servicios comunitarios ¿en qué consisten esos servicios comunitarios? en unir pues conjuntamente con la ciudadanía hemos activado pues a los moradores ya los botones de pánico alarmas comunitarias se ha también hemos recopilado las inquietudes de la ciudadanía pues para trabajar en conjunto se ha hecho el espacio recuperado pues de este parque donde se encontraba un poco descuidado y se está pues permanentemente realizando los operativos en este sector ¿la víctima tiene antecedentes penales? se conoce que no tiene antecedentes penales toda la información pues recabada se ha dado ya a las unidades investigativas de la INACER pues para este caso se investiga ahora dentro de este suceso de la muerte violenta que se registró el sábado en horas de la noche hay dos personas que resultaron heridas entre ellos el guardia de este sector ¿cuál es el estado de ellos? bueno se conoce que efectivamente pues igual dos personas más resultaron heridas se fueron trasladadas a la casa de salud donde se conoce que se encuentran estables bueno en todo caso mayor ¿cuál es el llamado a la ciudadanía en especial en el sector de la pradera dos para que colabore para que no tenga ese temor y colabore con la policía ante esta situación que se vive ¿no? efectivamente se está realizando ya las asambleas comunitarias en donde se está recabando la información en el caso pues de tener algún dato importante para dar a las unidades pues investigativas y se pueda aportar en este caso ¿algún número especial en esta zona? bueno nosotros tenemos el 911 el UPC Centenario que se queda pues el más cercano y nosotros a través de la policía comunitaria igual estamos con los líderes barriales en permanente entrevistando ahora muchas personas dicen que estamos en estado de excepción pero siguen registrándose muertes violintas asaltos robos ustedes están colaborando con las fuerzas armadas están saliendo en operativos en la zona permanentemente venimos realizando operativos de forma diaria ¿qué resultados han tenido? de acuerdo a la georeferenciación efectivamente existen algunos resultados positivos lo que es decomiso de armas blancas armas de fuego en este sector igual se está realizando pues operativos de acuerdo a la georeferenciación mayor muchas gracias por esa información son detalles del mayor Miguel Cadena quien es jefe del circuito Centenario quien nos da a conocer el trabajo que se viene fortaleciendo en esta zona de Guayaquil en la Pradera 2 donde durante el fin de semana en este feriado se registró una muerte violenta dos personas resultaron heridas pero están fuera de peligro y se sigue investigando se sigue recabando las cámaras de seguridad instaladas en la zona a fin de dar con el paradero de los sicarios algo compañeros que quiero resaltar es que los moradores del sector están preocupados por la situación y han asegurado que van a colaborar van a fortalecer la colaboración con la policía nacional es nuestro informe desde el sur de Guayaquil regresamos con más en la noticia buenos días muy buenos días Carlos Julio muchísimas gracias por tu informe tu reporte a esta hora de la mañana a propósito de este sicariato en la Pradera 2 y lo que queremos decir o queremos mostrar a toda gente que sirva ejemplo porque ya vienen los meses el mes de diciembre noviembre que es muy movido y hay que cuidarse no le queda más que uno que cuidarse y no dar papaya como dice en el barrio si vas a trate de no salir y si vas a salir con lo menos posible haz transferencias bancarias quédate en casa protejamos a nuestros hijos eso no hay de otra manera hermano porque esto se nos está saliendo las manos me dice algo Carlos Julio ah gracias gracias será hasta más adelante mi querido Carlos Julio 6 y 31 de la mañana nosotros nos vamos la va a morder la va a comer o la va a repartir nos vamos de cumpleaños vamos a cantarte hoy en el día de tu cumpleaños las tres no se me tocan la torta vamos a partirle la torta vamos a partirle el brazo gitano a ver quién está de cumpleaños hoy a ver que va para señora Carolina Cuesta caro caro carolina muchachita de mi amor feliz cumpleaños para ti Carolina ¿cuántos años? 50 increíble si por eso es el 40 ñaña que tengas un bonito día feliz cumpleaños muy bien es parte a su hija Rebeca y su amiga Ingrid Peralta un abrazo para ella felicitaciones mi querida señora que la pase bien ay que linda ratoncita mini Alejandra Rodríguez hermosa mini mouse cumpleocho años Alejandrita feliz cumpleaños mi amor que hoy te mimen te consientan y tómate toda la sopa Alejandra eso muy bien perfecto una sopa de pescado queda fantástico un socrito una sopita de queso sacocho de pescado de quesito de sopa de letras de letras vamos vamos a Lelito métale chocolate ay que lindo Ainara mata mata muy bien Ainara feliz cumpleaños mi amor número uno hermosa princesa divina guapísima me encanta esa escenografía la han celebrado a lo grande que tengas el mejor de los días mi reina Ainara feliz cumpleaños princesa esos cumpleaños de un año que todos los niños se acuerdan siempre muy bien perfecto ahí estábamos vamos con más adelante a ver Emilia Emilia feliz cumpleaños número 36 comadre bella Arizaga o Arizaga Amesaga ah bueno feliz cumpleaños Emilia que tengas un feliz cumpleaños que la pases maravilloso estás guapísima y que Dios se te acerque con mucha salud mi reina feliz cumpleaños feliz cumpleaños vamos con más adelante entonces en este momento mi querido Danielito quien tenemos aquí a ver Huguito Alvarado no se lo ve hasta blanquito el hombre se ha bañado Huguito Alvarado se afeitó 25 25 años 25 con la esposa y el hijo y felicitaciones con mi ropita vieja déjeme con mi camisa vieja déjeme con el desarrollo con el negocio muy bien perfecto un abrazo ojalá vayas a la casa a terminar ese arreglo por favor Lizeth Groyas mira una la balonática guapísima feliz cumpleaños estás hermosa guapísima felicitaciones en tu día la prueba no la prueba aprobada eso aprobadísima muy bien seguimos vamos Anelito aquí aquí tenemos Mia Castillo guapa Mia Castillo feliz cumpleaños número 7 princesa hermosa que hoy la pases hermoso divino Mia feliz cumpleaños mi amor muy bien son exactamente las 6 y 35 y es momento de hacer una pausa para tomar un respiro mi querida pota te parece muy bien correcto tienes toda la razón vamos a una breve pausa y luego volvemos con más el despertar riquitito 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 ya venimos cientos de pescadores en la provincia de Santa Elena ya no salen a su acostumbrada faena una investigación de este equipo informativo demuestra que muchos de ellos son reclutados para vender el combustible subsidiado a embarcaciones de narcotraficantes 2 y media 11 y media de la noche comienza a hacer el intercambio de gasolino los detalles este jueves muy bien estamos de vuelta con más información son exactamente las 6 y 39 de la mañana y seguimos con más aquí en el despertar de la noticia la fundación progresa liderada por el ex gobernador del guayas pedro pablo duart gestionó la colocación de una cámara de vigilancia y un megáfono en un sector del suroeste de guayaquil en ese marco se instalarán más de estos sistemas como parte del programa barrio seguro y vaya que se lo necesita vamos a la nota una nueva estrategia para protegerse de la delincuencia emplea la fundación progresa se trata del programa denominado barrio seguro en ese sentido en las calles 27 y la C suburbio de guayaquil se firmó un convenio con una empresa privada para la instalación de una cámara de seguridad y una bocina se escogen los lugares donde ha habido mayor índice delincuencial eso es un trabajo que vamos a realizar también conjuntamente con la policía nacional más adelante es una cámara giratoria 360 cuyos registros se pueden visualizar fácilmente para que los vecinos alerten a los agentes del orden ante cualquier eventualidad resistente a la lluvia resistente a la intemperie y va a estar conectado de manera gratuita con una aplicación que todos los vecinos del barrio van a tener deje sus celulares independientemente de donde estén pueden estar en otro cantón en otra provincia y ellos van a tener acceso directamente a activar la cámara el jefe policial del distrito portete se mostró complacido con la gestión para trabajar en conjunto con la comunidad con el programa de policía comunitaria vamos a capacitar a la gente para que juntos la sociedad si no nos unimos la sociedad civil con la policía nacional y las autoridades poco o nada podemos hacer en disminuir los índices delictivos ni que decir de los moradores que anhelaban este tipo de respuestas a sus llamados de auxilio muy agradecida de lo que él está haciendo a beneficio de este barrio contentísima esto se debe seguir haciendo y trabajando con la policía comunitaria para tener nuestros barrios seguros se prevé entregar una cámara semanalmente en puntos estratégicos informó a Adriana Peralta muy bien bien por el beneficio de la ciudad de Guayaquil ahora que se resisten a cámaras de seguridad 6.41 de la mañana vamos rápidamente con los cumpleaños le parece si vamos de inmediato mi querido productor aquí está la voz cantante vamos ahora con los cumpleaños de Anelito sorpréndeme entonces para morder la torta vamos Snyder Snyder Ramírez cumple 4 años Snyder un abrazo gigante para ti precioso feliz cumpleaños viva el cumpleaños felicidades eso vamos a quien más tenemos tuyo mayra povera 34 años amiga que tengas hoy el mejor de los días que todo lo que haré a tu corazón se cristalice y gracias por mantenerte en contacto con el despertar de la noticia felicidades felicidades en su día vamos con más atención ángel morales 83 años que los cumplas muy pero muy bien felicitaciones ángel morales vamos nora sabando feliz cumpleaños número 40 dice que cuando cumples 40 cumples los segundos 20 de ese nuevo año que comienza de ser lleno de armonía de alegría de amor y que los buenos momentos jamás se aparten de ti viva la cumpleaños que viva eso vamos con más fabián mera feliz cumpleaños número 20 fabián felicidad amor salud y prosperidad es lo que te deseamos el tío jose luis y la tía potra aquí en el despertar de la noticia feliz cumpleaños felicidades para ti y que disfrutes en tu día como se merece a ver el amiguito vamos 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 aquí a quien tenemos julio doblecilla feliz cumpleaños número 37 julio que el día de hoy no te falte ni la salud ni el dinero ni el amor cariño para que puedas continuar con esta risueña existencia acompañado de tus seres queridos feliz cumpleaños para ti corazón felicitaciones en su día vamos con otro cumpleaños más atención a ver cumpleaños rita villegas feliz cumpleaños rita número 32 un abrazo gigante para ti te deseamos el mejor de los días de mucha alegría eres una mujer que se ve que eres virtuosa maravillosa que tengas un feliz cumpleaños rita que viva la cumpleaños y nos vamos ahora sí a una breve pausa comercial pero al volver tenemos todo el resumen de los goles perdió barcelona 6 de la mañana con 56 minutos usuarios expresaron su inconformidad ante el cambio de recorrido de dos líneas de buses que circulan de durán a guayaquil es terrible esto se llama atropello de derechos las molestias de los usuarios no se hicieron esperar ante el cambio de recorridos de dos rutas de buses que vienen desde durán a guayaquil y que ejecutaban recorridos en el centro de la urbe es decir los pasajeros de dichas líneas tenían que bajarse en la parada del cementerio general la ruta 17 2 y la ruta 85 81 línea 5 de la ruta 81 estas rutas vienen de durán y llegan hasta la pedro menéndez gilbert la avenida pedro menéndez gilbert al frente de la puerta 10 y de allí giran para tomar la avenida democracia y regresar nuevamente por la pedro menéndez hasta el cantón durán antes del reordenamiento esos buses pasaban por el cuadrante de las calles José de Antepara, Luis Urdaneta, José Mascote y Vicente Piedraíta pero personal de la ATM recogió quejas de los moradores debido a la queja constante que provocan la contaminación por ruido de los buses también la contaminación por smog, la inseguridad entonces esa queja llegó a la agencia de tránsito municipal y se resolvió en base a un censo, un estudio, hablar con los transportistas pese a que se realizó una socialización previa, algunos usuarios se sorprendieron pues desconocían la medida para ello estuvo personal municipal para guiarlos las 17 2 y la 81 5 solamente van a dar la vuelta a la manzana deberían informar, deberían informar, porque la gente ahorita está como perdida, no sabemos yo estuve media hora al frente y no pasaba ah, se iba hasta la Padre Solano y me quedé aquí como que en show a los pasajeros se les indica qué bus o qué transporte urbano desde este sector puede tomar para llegar a su destino sea Metrovía, porque hay un alimentador de la Metrovía que está funcionando desde el día de hoy y que avanza hasta el Parque Centenario que se une con la Troncal 2 informó Adriana Peralta bueno, con esta nota estamos poniendo punto final aquí el despertar de este día miércoles 3 de noviembre muchísimas gracias José Luis y a ustedes queridos amigos televidentes manténgase en la señal del despertar de la noticia en RTS 5 y 45 de la mañana hoy ya viene la noticia, primera emisión aquí en el primer canal del Ecuador vamos